¡Fuguetes Fantásticos! ¡Shh! ¡Silencio! Bueno, como todos saben, hoy es el día de los proyectos finales. Ojalá que los tengan todos listos para exponerlos. Lo tienes impreso, ¿verdad? Eso te tocaba a ti, Adrian. Yo traigo el refresco y los mentos. ¿Qué? ¡No creo! ¡No recuerdo haber dicho eso! ¡Marinette! No me digas eso ahora, Adrian. Eso es muy importante para mí. Son los proyectos finales y si no tengo aprobada esta calificación, me van a bajar puntos. ¡Ay, sí! Siempre preocupada por ti. ¿Y yo qué? Debo de mantener mi calificación a mi padre. No sé qué hará, pero será catastrófico. ¡No le puedo fallar! Aprovechando que estos dos ya se manifestaron de libre y espontánea voluntad, les sugiero que pasen adelante a exponer su proyecto. ¡Ah, qué, qué! Adelante, queremos ver el proyecto que hicieron los dos. Lo que pasa es que... Ella va a explicar el experimento que hicimos. No lo traemos aquí impreso, pero... Marinette podrá explicarlo muy bien. Se lo sabe de memoria. Yo no me acuerdo de haber dicho eso. Que yo sepa, este trabajo es en pareja y ambos deberíamos demostrarlo. ¡Ándele, chicos! ¡Que no tenemos todo el tiempo del mundo! Muy bien, voy a empezar. ¿Estás segura? Sí, lo que descubrimos... Adelante se los va a mostrar. Es que si sostienen las mentas con una hoja de papel antes de que se caiga dentro del refresco... ¡No! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Chicos! ¡Mi cabello! ¡Uy! No explota. Bien, se supone que no tenía que explotar. No sé qué ha pasado. El experimento lo planeamos para... Otra cosa. Sí, otra cosa. No hay nada divertido aquí. Les bajaré sus puntos por falta de responsabilidad y organización. Y tendrían que presentarme a otro proyecto. ¡A sus lugares! Pero... Es que... ¡A sus lugares! ¡Hola, Marinette! ¿Estás enojada conmigo? ¿Yo? ¿Enojada? No. Estoy muy feliz que gracias a ti el profesor me va a bajar puntos por el proyecto final. ¡Ay, perdón! Pero es que no sé qué pasó. Yo pensé que iba a salir todo bien. Ya, no importa. De verdad. Bueno, tú tampoco tenías tu parte hecha. A ti te tocaba imprimir el trabajo y no lo hiciste. ¿Yo? No. Tú lo tenías que hacer. Tú dijiste. No, yo no dije. ¿Sí? No. ¡Sí! ¡Que no! Está bien, Marinette. No vamos a seguir discutiendo por algo que fue culpa de ambos. Bien dicho. ¿Cuándo nos vamos a ver para hacer el proyecto nuevo? Esta vez lo haremos bien y sin ninguna equivocación. No, a partir de ahora yo trabajaré sola. No, si no trabajamos juntos no harás ningún proyecto. ¿Qué? Dices que si no trabajo contigo yo no voy a... Sabes que tengo razón. Ash, no voy a discutir. Mejor me voy a la biblioteca a pensar. ¿Pensar qué? Pensar cosas. ¡Ay, Marinette! Al parecer los dos amiguitos están peleados. Esta es la oportunidad justa para que yo los akumatice. Conozca a Adrien y cuando se enoje pueda llegar a ser... ¡Destructivo! Parece raro verlos con esos sentimientos negativos. Son las víctimas perfectas. Es hora de tener no solo una oportunidad para obtener los Miraculous. ¡Marinette! ¡Ay, lo siento! ¡Marinette! Estás actuando como una niñita. ¿Te parece que estoy actuando como una niñita? Sí, vamos a hacer el proyecto y ya. Quiero hacerlo sola. No quiero que por culpa de alguien más me quiten más puntos. Ya te dije que no fue mi culpa. Como sea. Gracias por nada. ¡Ay, como quieras! ¡Osh! Marinette, Adrien, sé que han tenido diferencias y que están muy enojados. Pero les puedo dar el poder para vengarse. ¡Acepto! ¡Nos convertiremos en lo contrario a todo aquello que admiramos! ¡Maestro Fu! ¡Maestro Fu! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Guay! ¿Es que quieres? ¡Leglajate! ¿Te silba un té? ¡No, maestro Fu! ¡Tienes que hacer algo! ¡Las calles de París están siendo atacadas por dos monstruos horribles! ¡No te preocupes, guays! ¡Por eso está Marinette y Edrien! ¡Muy bien entrenados! ¡Ellos hablan a hacer el sud-labajo! Pero... ¡Ay, son Lady Bug y Cat Noir! ¡Por favor! ¡No, maestro Fu! ¡Los dos fueron akumatizados! ¡Tienes que hacer algo! ¡No puede ser! ¡Esperame un momento! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡De verdad! ¡Todos vamos a morir! ¡París será destruida! ¡Ayuda! ¡Maestro Fu! ¡Haga algo! ¡Marinette y Edrien están akumatizados! ¡Tengo un plan perfecto para vencer al mal! ¡Pelo primero necesito hacer algo! ¡Waze! ¡Plasformame! ¡Pensé que nunca lo diría! ¡Voy en busca de personas que nos puedan ayudar! ¡Chloe! ¡Hey, Chloe! ¡Chloe! ¡Pensé que nunca lo hagan! 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 ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Disculpa! ¡Necesito tu ayuda! ¿Mi ayuda? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¡La ciudad está en peligro! ¡Y tienes que ayudarme! ¿Dónde está Ladybug y Cagnois? ¡Akumatizados! ¿Akumatizados? ¡Sí, akumatizados! ¡Necesito la ayuda de Quimby! ¡Claro que necesita mi ayuda! ¿Entonces? ¡Claro! ¡Seré la protagonista! ¡Quimby, salva la ciudad! ¡Muchas gracias! ¡Ahora tengo que irme! ¡Me hacen falta buscar a más personas! ¿Más gente? Pensé que sería la única. ¿Tortullita? ¡Polem alas! ¡Marinette! ¡Marinette! ¿Dónde está Marinette? ¡No está! ¿Cómo que no está? Bueno, es mejor que nos vayamos de aquí. Supo que hay dos monstruos atacando las calles de París. ¡No creo en las fake news! ¡Yo sí! ¡Alia! ¡Alia! ¡Oye, Alia! ¿Quién dejó esto? ¡Ay, no hay tiempo! ¡Ok, ok! ¡Trix, transfórmame! ¡A salvar a la ciudad! Lo único que puedo hacer es esperar a que todo termine. ¡No puedo salir! ¡Nino! ¡Nino! ¡Ey, Nino! Estoy dispuesto a salvar a la ciudad. Con superpoderes, obvio, me animo. ¡Transformación! ¡Tú no hiciste tu tarea! ¡Tú no imprimiste tu trabajo! ¡Alto ahí! ¡Oh, oh! ¡Pero yo no voy a poder destruir esos dos monstruos sola! ¡Pero lo tengo que hacer! ¡Espera! ¡Renal Rush! ¡No estarás sola en esa lucha! ¡Tú me vas a ayudar! ¿Qué? Bueno, ¡qué bueno que viniste! Ahora sí es momento de luchar. ¡Alto ahí, villanos! No dejaremos que destruyan la ciudad. Ni que lastimen alumnos indefensos. ¡Entonces vengan a detenernos! ¡Y más vale que cuiden sus Miraculous! ¡Porque serán nuestros! ¡Rena Rush! ¡Veneno! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Se van a arrepentir! ¡Fue una gran pelea! ¡Adiós, maripositas! ¡En homenaje a Ladybug! Sí, pero ya es hora de irse. ¡Gracias, chicas! ¡Nos vemos pronto! ¡Ah! ¿Qué pasó? Creo que fuimos akumatizados. Si fui akumatizado, entonces... ¿Quién derrotó a los monstruos? ¿Ladybug sola? ¿Será que... Kat no ha combatió a los monstruos solos? Seguramente sí. Con ayuda del maestro Fu. Será mejor dejar las diferencias de lado porque ambos tuvimos la culpa de no hacer bien el proyecto. ¡Es verdad! ¿Quieres ir a la biblioteca a terminar el trabajo? Sí, ahora sí, pero tú lo imprimes. ¡Está bien! ¡Juguetes fantásticos!